bueno ya es que estamos de regreso en este su programa almuerzo de negocios vamos a empezar una campaña rafael en el día de hoy a quien le recomendaste almuerzo de negocios en el día de una cosa así es decir nada me a una sola gente que tiene que recomendarse la diario hoy se lo voy a recomendar a mi jefe entonces usted le dice a su jefe mire que oígate oígate programa mire este vídeo de live o mire descarga esa aplicación todos los días una gente todos los días una gente claro que sí claro que sí recomiendale a a tu persona más querida a este programa almuerzo de negocios sus distintas plataformas para que puedas escucharnos tanto en vivo como de manera diferida así que recibiendo como cada usted tiene un enemigo rafael nosotros tenemos una lista de programas que le podemos sugerir para que usted le recomienda también ya recibimos a erika como cada lunes que le hablará a la nación hola bueno si a mente para hablar a la nación ustedes estaban explicando sobre el lanzamiento mañana de la marca país si hay que decir que primero que fue anunciada por el principal influencia de eso que fue el presidente de la república en la noche de anoche si lo hizo cuenta en twitter algo que es muy importante porque sabemos que como se ha trabajado la cuenta del presidente en específico ya genera mucha atención hay personas que inclusive lo tienen en las notificaciones para cualquier cosa que vaya a avisar yo creo erika y disculpa yo creo que se está creando un precedente histórico yo no sé si será positivo o negativo lo que voy a decir pero es la primera vez que yo veo en un gobierno no sé qué me dicen ustedes que se constituye en sus primeros dos meses el vocero del gobierno es el mismo presidente de la república bien hecho bien hecho si ese es el mismo vocero si piensas en él en él en el pasado gobierno el vocero era el ministro administrativo de la presidencia era el vocero del gobierno no si nos íbamos a también estaba y también estaba el director de de comunicación de comunicación de la presidencia que también hablaba mucho sí sí pero como el administrativo de la presidencia era como el vocero número uno de cuando cuando leonel fernández cuál era el vocero de leonel era habría que sentarse había varios no habían varios sí habían varios pero en este en esta ocasión tendremos al mismo presidente como como vocero del gobierno me gusta así es y bueno hay muchas expectativas como ustedes decían sobre todo relacionado con la obviedad de cómo se llama la cuenta y se llama el url hasta ahora que no ha sido lanzada que es marca país rd que ya hay muchos expertos dando opinión yo le estoy dejando le estoy dando el beneficio de la duda a esperar el lanzamiento mañana ya para ver el despliegue total de lo que sería de que además como ustedes mencionaban en el sector turismo que obviamente qué incidencia va a tener pero entendiendo que es una marca país que otras aristas va a abarcar para claro este lo que significa e implica eso entonces de nuevo ya hay muchos comentarios sobre cómo se ha manejado hasta ahora lo que es la campaña de expectativa pero de nuevo esperando a ver qué ocurre mañana y qué tanto abarca y si no va a ser una campaña más de turismo sino que a ver érica algo importante es bueno resaltar yo estuve viendo algunos insights y quien trabajó la campaña de marca país para la república dominicana ahora ha olvidado el nombre de la empresa pero es una empresa internacional que es experta en estos temas es decir yo sé que lo que se va a estar presentando es lo que se debe hacer ahora nosotros tenemos que vigilar por la ejecución de lo que es marca país porque son muchas aristas yo decía ahorita antes del comentario de que marca país tiene que ver mucho con una importante inversión en temas de publicidad que ahí entras tú en temas de dar a conocer el país en otros foros internacionales y esto se hace con inversión publicitaria y con y con presupuesto sí pero también tiene que ver con sectores que estén funcionando correctamente porque para que funcione la marca país tiene que ser real lo que está detrás de ella sí y entiendo que muchas de las cosas que se están haciendo hoy desde el inicio de este nuevo gobierno que busca solucionar inconvenientes mejorar cosas y demás van apuntando a eso mismo y el tema de los detalles porque exponiendo un pequeño ejemplo para que obtener una marca país diríamos efectiva tú tienes que hacer una campaña de señalización de tus lugares turísticos para que las personas independientemente del web del google map de todo lo que tú me quieras decir estén señalizado en dos idiomas regularmente inglés y español los destinos hacia donde tú te diriges en carretera por eso son tácticas tú sabes que van haciendo la bajada de lo que es la marca pero realmente la marca tiene que ser más algo que se sienta algo que primero a lo primero que hay que convencer al dominicano totalmente que es el primer trabajo y después y trabajar claro paralelamente lo que vaya hacia el exterior pero pero para cuando vengan esas personas que cuando entramos en la parte que tiene que ver con turismo perciban y respiren la marca país porque estamos convencidos como ciudadanos de la misa y algo muy importante érica disculpa es que la nueva marca país viene con un logo totalmente nuevo de la república dominicana pero que la república dominicana no tenía logo no pero tiene el logo de damos buscar a lo que lo voy a buscar la bandera no no lo que utilizaban en la campaña de te lo voy a buscar sigan hablando de que tú dices lo que salía en la publicidad de del ministerio de turismo exactamente ese ese era el logo que teníamos ese mismo es el logo de nosotros ese es bueno eso hay que cambiarlo eso lo que nosotros presentábamos ahí hay que cambiarlo tiene que ser algo nuevo bueno vamos a ver mañana que con que no nos nos van a sorprender bueno por otro lado ustedes saben esta semana ustedes saben muy bien tanto rafael como soy guis pero para el resto de los oyentes que se está llevando a cabo el social media week sí y y esta esta vez es una semana completa es que de lunes a viernes no son dos días y se está llevando a cabo de manera virtual inició el día de hoy hasta el viernes con una serie de charlas y conferencias que se están realizando a través de la plataforma una plataforma que bueno hemos visto que se ha ejecutado también en eventos recientes relacionados con medios donde tú te sientes como si tú fueras una especie de avatar porque entras inclusive a una especie de lobby recepción todo virtualmente me gustó mucho la manera también en como nos están mostrando a los participantes lo que son las marcas patrocinadoras como si estuvieras en un centro de conferencias realmente también en la manera en que se están llevando a cabo ya en el salón de conferencias las ponencias pero éstas a la vez están presentando anuncios tipo vídeo previo a que inicien las conferencias también como si estuvieras viviendo la experiencia presencial pero en este caso obviamente la parte virtual hasta ahora se han presentado unos cuatro charlistas esta tarde inclusive al final de la tarde se va a estar hablando sobre comunicación política porque ha sido un tema importante durante todo este año y van a participar varios actores entre cuentas de redes sociales que tuvieron cierta preponderancia en lo que fue toda la campaña también candidatos que resultaron ganadores y para que hablen de cuál fue su experiencia y cuáles fueron sus estrategias muchos de ellos los mencionamos aquí que fue el caso de josé horacio de el mismo mario sosa que hicieron campañas diferentes pero eso va a ser esta tarde ya el resto de la semana se va a tratar diferentes temas tanto de plataformas nuevas que hay que ha pasado con el ecommerce en república dominicana etcétera etcétera y qué bueno que se estén realizando los eventos a los que estábamos acostumbrados como ustedes decían al principio del programa hablando de otros temas de turismo y demás y de que la vida continúa y que seguimos viendo ese tipo de cosas por otro lado también no quería dejar de mencionar antes que entremos a la parte que tiene que ver con internacional de que como ustedes saben y han escuchado en esta semana la semana pasada se lanzó lo que fue la marca de vergo formalmente que es la de los cargadores de vehículos pero lo mencionó porque ya empezaron las ferias de vehículos de las instituciones financieras y esto ha traído consigo que también toda la publicidad relacionada con esto que tiene que ver con los distribuidores y demás estén incluir incluyendo los vehículos eléctricos inclusive en promociones y ese tipo de cosas es decir que estamos viendo que esos cambios ya están quedando bastante claros hacia dónde se está dirigiendo todo lo que es la industria de los vehículos aquí en república dominicana aunque sea a pasos de bebés como de como dicen los norteamericanos pero si ya se están incluyendo inclusive en eventos que han sido importantes y que en esta ocasión se van a realizar una manera híbrida entre virtual y presencial que hay que ver el vehículo para comprarlo verdad pero bueno se van a estar realizando ese tipo de actividades como estábamos acostumbrados pero ahora incluyendo la promoción de los vehículos eléctricos y todo también a partir justamente de que haya como una gran cadena una gran disponibilidad de estaciones de carga para que las personas tengan mayor disponibilidad de utilizar ustedes saben que yo estoy de mystery shopper en estos días con un vehículo eléctrico si realmente cómo te ha ido erica me ha ido muy bien ya he visto las ventajas y la desventaja las ventajas son mayores claro pero es decir no he tenido ningún inconveniente ido al interior del país y todo eso y he tenido disponibilidad de carga y la verdad que ha sido una excelente experiencia como dijo un amigo mío que el otro día que se montó en el carro que es muy probable que si puedo mi próximo vehículo va a ser eléctrico ay 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 óyalo ahí rafa ya lo saben no le digas eso un amigo tú no si ese ese amigo no bueno él va a escuchar vamos a seguir con el tema de vehículos pero ahora internacional y es que volkswagen ha lanzado su un comercial dos comerciales relacionado con su modelo gti pero de una manera muy peculiar porque es utilizando la música de la música de a rafa le va a gustar esto de pancho céspedes y de nino bravo ey espérate entonces el lema es no es amor es gol en uno de ellos donde está una canción bastante famosa de nino bravo que voy a ver si puedo ponerla que se escuche un poquito el vehículo llega a estacionarse en el vehículo ey espérate así seco tú me pones entonces que pasa eso es un asistente virtual que ve el vehículo por la ventana y le dedica esa canción al vehículo empieza a tener la asistente virtual, todo en la casa el dueño de la casa no entiende que es lo que está pasando, pero realmente es que hay un cierto amor hacia ese vehículo pero déjame un chismar la canción te quiero te quiero, te quiero te quiero ¿cuántas veces que dice te quiero la canción Rafael? ¿son como nueve? como nueve veces lo dice Pancho, óyelo ahí la vida loca esa es otra versión de recuerda lo que te mueve también para el mismo vehículo, en este caso son muchas personas montadas en estas patinetas que son eléctricas pero que luego al final van formando una especie de jefe por modelo en sí y al final aparece el modelo de Volkswagen entonces ya vemos como Volkswagen se está apoyando de, pudiéramos decir de música romántica claro sería como un poco de marketing de la nostalgia algo así bueno, pero que depende el público el target que tú le estás hablando el target es joven pero realmente lo que van a hacer lo que pasó justamente con el tiktoker que estábamos hablando la semana pasada que te pegara de nuevo la canción de Fleetwood Mac sí recuperando la música muchos creativos están yendo a eso entendiendo recuerden que también la música está muy relacionada con las matemáticas y te indica si puede tener éxito o no una pieza en específico y tú atarla a un comercial también te puede traer una mayor interacción y apelar a las emociones que vamos a hablar un poquito más de eso más adelante y otra noticia también es que Cannes Lions ahora se llama Lions ¿cómo? y es hicieron un relanzamiento en el día de hoy con el eslogan Home of Creativity la casa de la creatividad han dejado bastante claro que el primer punto ha sido que los Lions han sido han hecho ya dos eventos live a través del internet y no ha sido en Cannes porque no se puede hacer presencial entonces borraron sacaron la parte de Cannes Lions la parte de Cannes y ahora se llaman simplemente Lions claro con la propuesta de valor de que las masterclass de que hay asesoría para las marcas para los anunciantes para las agencias y demás pero simple y llanamente se llaman Lions entonces yo creo que eso queda bastante claro con los cambios que ha habido bruscos durante este año ellos ya han asumido lo cual lo que será su rol de ahora en adelante y con este cambio de marca lo han dejando bastante claro esto lo hicieron en el marco del segundo evento que han llevado a cabo que es justamente durante esta semana para que las personas puedan participar en las conferencias y demás de manera virtual entonces esa es una tremenda noticia relacionada con el mundo de la publicidad pero notición y que deja bastante claro hacia donde nos estamos dirigiendo y además déjame darte un dato tiene que ser muy clara la comunicación porque tú le estás quitando tú le estás quitando una palabra importante y le estás sencillamente dejando Lions a este evento que era iba de la mano con relación al lugar donde se celebra o sea tu publicidad tiene que ser bien enfocada y dar a conocer cada vez más tu logo bueno señores y algo que yo creo que te duró mucho en llegar es que la marca Die Hard de baterías por fin utilicen adivinen a quién Abruin no bajador exacto Abruin el duro de matar así es McLean una marca que tiene 53 años de existencia pero que cuántos años tiene la película de Die Hard desde el principio que es algo un clásico para Navidad es decir que hay personas inclusive que van y regresan a ver todas las las secuelas de Die Hard bueno Erika en todos los rankings de películas de acción Die Hard en Estados Unidos está en el top 5 de todos los tiempos y la primera su villano que falleció he olvidado su nombre Ravel ayúdame ahí con la computadora el villano de Die Hard que falleció hace poco es uno de los peores villanos de todos los tiempos también o sea que hablar de Die Hard esto habla de un clásico sobre todo en Estados Unidos ¿no? así es bueno realmente esa marca la tenía Sears hasta el año pasado entonces ya la nueva empresa que la tiene fue que tomó la decisión de incluir a Bruce Willis como embajador o protagonista de sus comerciales que ya empezaron a salir en las plataformas digitales pero como digo era algo como que se caía la de la mata y a uno a lo mejor como que le extrañaba ven acá y por qué Bruce Willis no es el protagonista de los comerciales de esta marca de baterías salen escenas muy similares a la película y hay mucha expectativa de que estos comerciales van a ser un total éxito en este momento que la gente está ávida de contenido y ese tipo de cosas y los comerciales vienen como a suplir el lugar que está faltando por las películas mira se llama bueno Die Hard es una película del año 1988 para los que no sabían de hace cuánto tiempo está esa película la primera versión y el el líder de los terroristas el actor se llama Alan Rickman Alan Rickman hace algunos hace creo que unos dos años que él también es muy famoso por las películas de Harry Potter de Harry Potter y recuerda que hizo Robin Hood también con Robin Hood con Kevin Costner esa versión con Kevin Costner de todas las versiones que hay de Robin Hood bueno otra cosa también que es importante que veamos es que se han incrementado los comerciales de seguros de vida en la televisión tradicional en los Estados Unidos todas las marcas tratando de impulsar lo que son su seguro de vida que es realmente uno de los productos que se ha visto beneficiado ahora en la pandemia muchas personas están realmente meditando cuál va a ser el futuro de su familia y demás y con esto tomando la decisión adquirir unos de estos productos entonces eso ha hecho que la competencia entre marcas se haya llevado justamente a lo que es la publicidad tradicional y de nuevo es una de las industrias que se ha destacado más en lo que ha sido comerciales de televisión aparte de la publicidad política que ya lo hemos comentado varias veces que también ha tenido una presencia bastante importante en lo que ha sido en los Estados Unidos y bueno señores tenemos que hablar de Super Bowl otra vez Erika vamos a poner una pausita y que tenemos un break colgando antes de que entres a desarrollar el tema y al retorno vamos a hablar del superstazón que ya se está calentando así es bien soy Rafael Fernández de Almuerzo de Negocios y te invitamos a visualizar todos nuestros contenidos en nuestro canal recuerda suscribirte darle a la campanita para recibir las notificaciones de todo lo que realizamos dentro y fuera de camino